Yo cuando vi esto En el poster de mi tío En el poster de mi tío Su tío todo así peludo Pero con la puesta Ya se está grabando Esa es la historia de este juego Javi, David, Sally y yo Mario Estoy aquí con David, Sally y yo Mario Y estamos jugando Sonic Adventure 2 Battle Sonic, Tag Team Racing ¿Cuál tiene el pasatino? El de la chichona Ve, pinche taxista Valió verga Es que es mucha destrucción Hay niños No sé de qué me hablas Humanos, ni les entiendo No sé de qué me están hablando Ahora está el oficial Donas El Donas, por su hoyo No, no No No, no No, no No, no No, no Otra vez Mewtwo Perdón, ya Ay, sorry, man Pero ahorita te dice Es en cada Es que Mario porque ya lo veía Esa dinámica de pam, 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 pam Ajá, el pam, pam, pam Ya lo tiene Sí, sí Súbete en la caja para golpearlo O golpearlo así Deja apretado Eso ¿Vos tienes golpeando el cierre? Eso ¿Y le estoy pegando? No, te molesta Eso, bien muerto Todo aquel que ose quitar mis joyitas Soy Las joyas Eso, ya lo veremos Es que ahí le valieron, eh Le inflamaron ahí el asunto a Rogue Cañón Porque mira, ni Amy tiene Ni Blaze tiene Ah, yo tengo que buscar madres, ¿verdad? Sí Ah, pues nada más dime dónde están y yo, güero Aquí hay una ¡Guau! ¿Cómo lo supiste? ¿Qué fue eso? Y una que ni siquiera tocaba Sí, pues sí, era uno de en medio ¿Cómo lo hiciste? De vergas ¡Guau! Un disparo en la oscuridad Eso sí es sorprendente Date cuenta Tengo como un sensor en el ano Entonces cuando vibra Pues siento que ahí está la esmeralda ¡No! No, no, no quiero hacer nada No quiero hacer nada, la verga Ya, no tú Pero nada quita que yo consigue una bien chingón ¿Tu Xbox está bien? Ah, no, huele a plástico quemado Ahí sí no fue, ahí no fui yo ¿Algo se está quemando? No, es el Xbox ¿No es tu cocina? ¿Hice caca? ¿Hice caca? Ah, no mames No sé Flajón pu No creo Amigos O sea, el pony no se va a librar Está muy bien intoxicado Por plástico quemado ¡Ay, gorilita! No, gorilita, ven acá ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué era eso? Ah, el cargador que se preste Y casi está ya Oye No sé Pero se encendió Fuck ¿Se quemó algo? Sí, mi cepa No mames Se estaba quemando el sillón, amigos Es la primera vez que nos pasa algo así El cargador El cargador Se quemó Y el sillón Y el sillón Tiene un hoyo Estaba mal No mames Y Mario estaba Y Mario estaba sentado al lado No mames Lo estoy reportando, güey Hasta aquí mi reporte, Joaquín Ponle sopa a Maruchan Y lo regresa Ya sé cómo puedes regresar el sillón, Mario Ponle sopa a Maruchan Y después le puedes Con la loca Y lo rezanos, güey Y así Y lo lijas Y lo pintas azul Y listo Ya quedó El sillón es color azul Se han visto sus vidas No He dejado mil veces conectado Mi enchufe en la madera O sea, ¿qué tal si ahorita llego Y ya pinche hoyo Ya pinche cuarto quemado Ya no lo voy a hacer, güey Ya no mames ¿Qué pedo? Todos tenemos un aprendizaje No hay que dejar conectado a la luz Así que Ay, sigue conectado Bueno, amiguitos Ya escucharon El consejo de tíos Fenomenoides No dejen nada conectado a la luz Porque por lo menos se lo esperen Puede valer verga todo, amigos Hemos buscado en internet Cómo restaurar el sillón de Mario Hasta ahorita nos hacían así Marius Soto Maru-chan Y bordados homosexuales Ah, ese me gusta Que también Que tenía el servicio de anti-manchas free De hecho, no cuenta con una mancha triste Oye, no funcionó tu chingadera Porque no se le quita esta manchota de cenizas Así que ya Ya casi llegas a Ano-mancha Así pues así como eres como Sasuke con odio Pues ya Es más fuerte Es más fuerte Te faltaba odio a Sasuke Para que no han visto la serie de Naruto Sasuke es una persona con mucho odio Porque le quemaron todo Le quemaron a su familia Mira que a ti solo te quemaron el sofá Caramba, ese día le quemaron todo Sí Me falta odio a Sasuke Uff Te arrasmen, ¿no? Imagínate que te hubiera pasado lo mismo Que te vuelves loco Te vuelves canto Ay, no, es decirle que ahora más que el sillón, ¿verdad? Creo que hay un capítulo de relleno sobre eso, ¿no? Sí Con Ramen, allá es Ramen Diga Naruto, pues pon el Ramen El Ramen me va a sentir mucho mejor De veras ¿Por qué su planeta tiene forma de... no es? No, eso es la estación espacial ARK ARK Wow Está en forma de... Estrella de la muerte La cara de Eggman Y se abre Pero sí es cierto Está en forma de tener acá de verlo Y destruye la mitad de la luna Y eso es canon Siento que se están llevando demasiado en serio estas cosas Siento que ya Sonic no puede con esto Y luego van a reservar la luna con Maruchan Con Maruchan, sí Y entonces... Oye, sí, y en Sonic ya siempre la luna va a estar así De hecho, de hecho dice el productor de los juegos que en Sonic Unleashed cuando sale la luna es porque está del otro lado Por eso no se ve el... Por eso no se ve el... Está a la mitad Ay, pendejo Ese canalla nunca se rinde Yo creo que el sillón se quemó por un accidente Cállate, Tails Ya no tiene nada que ver con Eggman y sus estupideces Tails Ponerle este esmeralda a la mujer Hay que rellenarlo con esmeralda en el caos Ustedes no la dejes con esas mamadas Y véntate esa esmeralda en el caos Maldita policía, vámonos de aquí O sea... ¿De qué tamaño? ¿Qué? ¿Tú vergas el tamaño promedio o es...? ¿Qué? ¡Va, te caigas! Lo tiraste ¿Cómo me tiraste? Es que el otro día Entraba en el baño Fuiste al baño y sin querer Fui a una fiesta Y me di el té de corno Fui a una fiesta en un antro gay Y bueno Yo no sabía que los antros gays Fueran tan liberales Entonces pasó un hombre a bailar Enfrente de todos Eventualmente las chicas dijeron que ¿Que también te importa? No, que están chiquitas ¿Ah? ¡Sí! ¡Pero no me lloró! ¡Lo sentí muy agresivo! Y sí, exacto Yo me quedé como ¿Es en serio? No se veían Digo, o sea, yo a mí sí se me antojaban Dice Mario ¿Y cómo lo libero? No puedes No tienes el poder para liberarlo No, escucho No tienes el poder ¿No tienes el poder? ¿Quién te queda en mi madre? No tienes el poder para hacer esto Pues no lo tienes, güey Mi vida se está yendo al carajo Claro que no Solo es un hoyito en tu sillón Maldita verga Es la gota que derramo Esto se llama Mándame los chavos Y puedes criar No, que no ibas a entrar Pues ya entraste, cabrón Y de hecho los huevos se abren aventándolos, ¿no? Oye, ¿Este no es un Pokémon? No, es un chavos Y los puedes entrenar Mira, le voy a poner este puerco spin Y ahora tiene patitas de puerco spin Ah, es como Kirby Ajá Y de hecho, si le pones Un este Un pingüino Pierde las piernas Mira, este lo vamos a hacer bueno Todos sabemos que los buenos son blancos Entonces Oye De Mayre Wink Que habla de eso Pero con plantitas Entonces mira, ve esto Ve cómo se hace ¿Everguna? 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 ¿Tienes noticias? Sí, tengo noticias La quemadura del sillón Fue un accidente Y le pudo haber pasado a cualquiera Hasta a Eggman Y él no es una mala persona Espacio exterior Amy, nunca dije eso Hubo Donatello Oigan, escucha que quemó un sillón Hasta cabrón Si chocas con las paredes O chocas con carro Te haces más lento Y tienes que llegar al presidente en 41 segundos ¡Cállate! Me cayó No, tú no, el otro idiota ¡Ah, no, es Wisi! Ya llegó El regreso de Wisi Ya llegó el de Toy Story Ay, me quitaron mi silbato Ay, era una pantonera ¿También quieres que choque? Sí Sí, porque te odio Exacto ¿Qué? Digo, alguien voló por la derecha ¿Qué? ¿Quemaste el sillón? Ya cállate Aguanta la respiración Ve a tomar agua Ve porno ¿Qué? ¿Alguien lo has tenido hipo cuando ves porno? Sí Oye ¿No está bien? ¿No está bien? Sí, es incómodo ¿Por qué le haces? ¡Ah! Y me hace ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! Y el rancho se va por otro lado Sí ¡Ah! Ajá Este de pecho es un poco largo ¿Como mire? No Como el hoyo que dicen el sillón No puedo irnos por acá arriba No, ¿verdad? No te puedes ir por ahí arriba Vas a ir Este es el lugar más fácil ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Te moriste, güey ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé por qué, papá Se fue en Navidad Yo digo que me malvibraste Sí, te malvibro Sí, con cuidado Y desde el inicio Con cuidado ¡Ah, fuck! No, que no escuche Que no escuche ¡Panita! ¡Pinchoteles! ¡Mario! 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 ¡Me estoy muriendo, güey! Y así grita Tails Así grita Tails ¡Nos perdonar! ¡Qué fácil fue haber dicho lo siento! ¡Porque aún te amo! ¡Oh, Dios mío! No, así nomás No, ya las mezclaste Eso es Te amo No, porque aún Te amo Pero esa ya es otra canción Y la otra es la de ¡Qué fácil! Voy a haber dicho ¡Ay! Y era una panteonera ¡Güey! ¡Me está buleando este pinche nivel de mierda! Me gusta la mecánica de Robots Inc Creo que podría ser mi favorita ¡No! ¡Sonic! Me ha gustado mucho la sesión de Xenomenoide de hoy Sí Ha estado fluida Está bien chida desde que no viene Javi, ¿no? ¿Dónde está tu Smash, perro? Sácalo ¿Dónde estás? Ven pa' acá El primer capítulo se va a llamar Huele a quemado Sí, huele a quemado ¡Huele a quemado! No creas lo que pasó al final ¡Final malo! ¿Por qué vuela Canucles? ¿Los equidnas vuelan? No hay ninguna razón de por qué Porque flote con este Mira, los esquinas se escavan Vuelan El sin esquinas se escava Tiene su propia rola Él es Eggman That's what I am Él es Eggman Y te va a violar Si te descuidas Te la da en caja Wow Esa parte de la De la canción No me las vi A ver Cuéntame ¿Qué pedo? ¿Cuál es el plan? Alguien diseñó mal Un cable Que hizo que se quemara El señor Mario ¡Maldita sea! Quiero que entienda Que los accidentes pasan Y que la gente buena No dejará de querer ¿Eso es su parche? En forma de caos Esmeralde Wow Esto se va a ver como papalote El señor Mario Super azulito De hecho si creo que está diciendo De los más difíciles Este de nivel Mario lo va a pasar En un 2x3 Sí Veanlo subir La aventura de Mario Veanlo subir En la aventura de Mario En serio Es Mario Oh Mario Oh Mario Mario Mario, Mario, Mario Y Tails En el nivel No es Sí Sí Lo es Yo tal vez la quisieran hacer Como Morrigan ¿No? ¿Dónde? Tal vez la quisieran hacer Como Morrigan ¿No? Así Súper chuchoncísima Están haciendo Impresionados La estás La estás violando O peleando Contra ella La estoy trabando Ya la maté ¿Qué? Oye ¿Qué? ¿A quién? Wow ¿Ves su orejita? No mames La Se la turboparchó El equina Así Por eso murieron Tenían sido muy violentos Vaya Si eres muy este Aguantadora Y además es negra ¿Ya viste? No Pero tienes alas ¿Por qué no vuelas? No Te salvé la vida Con mi nepe De hecho Podría ser posible Asqueros ¿Por qué me agarras con tu nepe? ¿Por qué es lo que tengo más largo? La canción de fondo Ellos se aman Y quieren collar Tienen atracción sexual Siento mucho Si te hago daño Bueno Se quedó con ganas Eh Si le interesa El equina Sí Porque se le espina En la colonia Se le empina Se le empina Estamos entrando a Javi Le estamos dando odio Para poder Como sabes que Para poder revivirlo En un ritual Este Alquimista Y vamos a dar Un chorro de incienso Una mirra Y una mierda Y listo Intercambio equivalente Y un manifiesto comunista Sí Una gorra Los ingredientes necesarios Para crear al niñito perfecto Pero el profesor comunista Agregó accidentalmente Un ingrediente a la fórmula La biografía De Carlos Marx Carlos Trejo Y así nació Javito superpoderoso Con sus ultra superpoderes De comunista Este Camarada Comunista Y pan y circo ¿Qué va a ser Sonic? Adiós Sonic Que el erizo Si estoy bien erizo Sonic ¿Qué dijo Sonic En la forma De superguerreos Legendario? No Aquí es de los pocos juegos Donde Sonic No tiene un encuentro Hermano Porque está Hay alguien más importante Está más guapo Shadow Exacto O sea ¿Va a pelear con Shadow Ahorita? Spoilers A huevo Shadow del erizo O Shadow O Shadow bien erizo No Se me prendió la cola Se me prendió la cola A los tubos No hay un espacio A los tubos A los tubos A los tubos A los tubos Hijaos de su pinche madre Un argentino A la playa Tú me rompes las pelotas Con Coco Con Coco Sonic Sonic ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una esfera Para que Si te lastima No te quiten Pero mira Quería mamonear Por mamoncito Yo hago esto Pero esta vez no me salió El equipo Lo que fue vencido Toda vez Sonic Sonic En la carrera Una maestra Nos hizo trazar En Illustrator El calendario azteca ¿Sabes que Cómo resolví Todo ese pedo? Lo calcaste Lo Copiaste No Un primo Trabajaba en Price Shoes Y tenían Ilimitado Shooterstock Ah, qué bien Y encontró Un calendario Un calendario azteca En vectores En vectores Ay, que no más Maestra de David Que lo calificó Y además No dejó tarea Como en un mes Porque sabía Que era una tarea titánica Y así como De no más Me muestra Se pasó Un mes sin tarea En esa Maestra de David Se lo está escuchando ahora Me puse de verga La neta Pero Uno de sus alumnos Conocía a Shooterstock Antes de que fuera algo Es como lo supo De hecho Supo resolver los problemas De la vida adulta Antes de que fuera un problema También una vez Nos hizo hacer como Un ejercicio De pop art Para Photoshop Y era como Pero tienen que Cambiarlo de colores Así varias veces Y como Igual este mismo primo Que trabaja en Price Shoes Se sabía el truco ese De hue and saturation Y pues ya nos de movió Así Y ya Tengo Hasta le hice Diez maestra Diez colores Diferentes Tienen 20 mil colores Y fue como de Wow Te tardé un poquito Sí No mames Me tardé toda la noche Y no Solo fue Hume saturation Ni dormí Ahí me quedé Pero no le atiné Al real Hice sonic boom Hasta ahí no llegaste Según eso Te tardé 3 minutos 55 segundos No te va a parar nada La pizza llegó fría Era una Chaos Emerald falsa ¿Verdad? Pero no se puede activar El Chaos Control Usando una Esmeralda Falsa Así que Aparte de aparecer También Me parece que Escondes algo Que eres De todas formas Lo que ves Es lo que hay Un tipo al que le gustan Las aventuras Adora Soy Sonic el erizo Ya veo Shadow el ranchero Pero no puedo permitir Que siga escondida Tus días de aventura Están llegando A su final Yo tengo una moto Y una pistola ¡Quiero tu cock! I'm a cock Amigos Este sí lo vamos a acabar Aunque No quieran Lo que tengo que hacer Es que haga ese ataque Ajá Y se queda quieto Y ya lo puedo pegar Y ya se va Guau Ni siquiera vi Que le habías pegado Dije ¿Por qué se está Queriendo aventar? No debí comerme Esos chilaquiles Sonic Lo conseguí Ya tapé El agujero De tu chillo Esta Amy No hace nada Es inútil Fantástico trabajo Tails Mira afuera Sí Amy Eres una inútil ¿Cómo me dije Este imbécil? Guau Fue rendereado No manches La gráfica Está bien chingada Me hace sentir ciego Sí El pene Que ataca a la tierra Se va a caer el cañón Pero Taisy Y él Están dentro De esa lámica No se va a caer el cañón ¿Qué? No se va a caer el cañón No se va a caer el cañón al mundo después de que la última forma shadow destruye el planeta, el shadow el erizo, dos hermanos, dos hermanos, una película con Channing Tattoo y Kevin Hart, Banjo Kazooie, la historia continúa. Nos vemos en el siguiente episodio, donde tal vez juguemos otro juego de Sonic, al final ya, bye, bye, adiós. Síganos en nuestras redes sociales, píganle la campanita y búsquenos. Y den un like si conocen esta canción del Smash de Sonic, para que les demos sus tickets. Bueno, bye. Muy mamador. Y kirachi es gratis. Ok, páralo, ya. Gracias. 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 Gracias.